muy bien buen día buen día hola hola a todos tenemos un inconveniente con el modelo de ETABS y ya lo hemos modelado cuando ponemos en analizar y chequear el modelo acá entonces esperamos marcar todos y le ponemos ok y para revisarlo entonces ETABS me envía una cierta advertencia precaución de que hay solapamiento overlapping en el piso 2 y piso 1 entonces vamos a resolver esto seleccionando los puntos y eliminando los solapamientos entonces iniciamos esto lo cerramos recordemos que esto vamos a tomarlo con screen para ver recordar los puntos que está sucediendo lo vamos a poner en cerrar y seguidamente hacemos ver dónde están los puntos para eso hemos tenido que acá en el display de opción y seleccionar labels frame assignment labels naturalmente está así no está sin los labels sin la numeración las etiquetas pero le ponemos el labels y le aplicamos y nos va a permitir ver los puntos entonces ok entonces acá ya podemos buscar en qué sitio se ubica nuestra los puntos que estamos buscando en este caso es el piso 2 story 2 b17 y b31 son están solapados entonces b17 y b31 en el piso 2 estoy en el piso 2 entonces voy a tener que corregir eso también en la misma situación voy a tener que hacer por el piso 1 b17 y b31 está acá b17 y acá está b31 entonces entre esos dos hay un solapamiento si se dan cuenta acá hay un punto de más b17 y acá dice también b17 pero cuando hay otro entonces cómo vemos que esto como corroboramos que esto tiene solapamiento le acercamos el curso del mouse con el control clic derecho control clic derecho y nos aparecen efectivamente acá las líneas si le ponemos a ver si le ponemos acá al albin la viga b31 nos va a seleccionar el que está más allá de la de la intersección entonces acá hay un solapamiento si lo ponemos b17 aparece que está completo entonces el b31 digamos tiene que dividirse por lo tanto dividirse o cortar o acortar entonces soluciona esta parte entonces lo ideal es segmentar el b31 que se corte en esta intersección y este pequeño tramo lo eliminamos porque el b17 si se dan cuenta ya está completo con eso se resolvería entonces hagamos esto hacemos ok ok vamos a tener que seleccionar la la viga b31 en la viga b31 esto y ponemos en editar vamos a tener que cortarlo acá edit frames dividir ponemos en dividir y nos va a decir en qué en cuántos queremos dividir dividir dentro de qué rango cortar o en la intersección con con una selección si queremos seleccionar o romper en la intersección de la grilla visible entonces le vamos a poner en la opción 3 aplicar ya lo está cambiando ya lo está seleccionando lo podemos aplicar ok entonces lo va a dividir entonces vamos a otra vez control clic derecho le ponemos ahí para seleccionar ok acá tenemos b17 así hacemos el el f4 está está en otro en otro esto creo que lo seleccionado arriba por eso está enviando a los no a las vigas sino a los flúos no acá el este le ponemos le acercamos mejor y le hacemos el control y pulsó derecho del mouse entonces el b33 si se dan cuenta justamente ya se ha cortado hace un momento no aparecía y ahora ya está el b el b17 está ahí entonces el b33 es el que tendría que eliminar para el solucionar este problema entonces la cuestión sería acá ponemos ok o cancelar la cuestión sería cómo selecciono el b33 uno sería digamos escape a todo selecciono justo ahí no y efectivamente seleccionado b33 no y te dice b33 pero si lo elimino si lo aplico edit o acá delete se va la columna entonces no es el procedimiento le pongo atrás y eh vamos a seleccionar con la herramienta seleccionar acá eh seleccionar y ponemos en labels porque estamos en las etiquetas y ponemos por mmm frame labels entonces hacemos click ahí y buscamos el b33 correcto acá está el b33 eh seleccionamos cerrar está ahí con un suprimir o con la herramienta editar y eliminar ya lo podemos tener entonces se ha eliminado y ahora ahora eh podemos comprobar control clic derecho del mouse y ponemos el b17 nosotros son los pisos podemos también ir acá para ver el b24 que sea es recto ya no ya no ya está se corta en la intersección ya no está se lapando entonces ok y ahora lo que nos corresponde es comprobar el error o sea usar el check model análisis y check model correcto y solucionar todos y poner ok ok entonces nos debería mostrar solo un error del piso 1 ya no del piso 2 esperemos que esto suceda así y efectivamente solo tenemos el piso 1 tenemos que volver a hacer el mismo procedimiento del piso 1 y estaríamos a solucionar el problema para eh hacer el modelo el chequeo del modelo perspectivo eso es todo por ahora y hasta la próxima